hola 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 cómo están aquí margot lara saludándolos a ustedes cariñosamente que se encuentren bien de salud y esperando en dios verdad estar bien hoy está vamos a hacer unos ricos y deliciosos chorizos salvadoreños bueno aquí les voy a mostrar los ingredientes que llevan tengan muy buenos días amigas y amigos saluditos a todos abracitos a la distancia donde se encuentran ok bueno le vamos a poner ya tenemos aquí picada la verdura lo que es la cebolla el chile morrón chile verde la cebolla los ajos como ven yo le voy a poner como unos 12 ajos porque porque me encanta a mí hacerlo con suficiente ajo esta carne yo la compré es para tacos miren pero la verdad yo la compré porque la vi más rica la vi bien buena hubiera comprado de trocitos pero no compré de trocitos sólo lo que compré fue una libra de trocitos así de carne de puerco estas son dos libras de carne de res y este es una libra bueno en total se hacen aquí de res 22 libras y una de abajo serían tres y le vamos a poner este tocino para que para que el chorizo se siente así como gordito cuando tú lo vayas a ver y sale la este lo gordito verdad que tenga un sabor bien sabroso y este la carne de puerco yo sé que se hace más de puerco que de res pero aquí como tú te parezca verdad como los quieras hacer de pollo de carne de red carne de cerdo lo como tú quieras verdad entonces aquí ya tenemos esto ya picadito miren ya sólo de ponerle a la carne este es el cilantro le he puesto señas para que lo distingamos verdad miren el cilantro y el apio que ya está picadito apio la hierba buena miren aquí está la hierba buena aquí está este hay como que le dicen a esto bien pero bueno yo es que se me olvida este hay me ayudan ustedes ustedes saben que cómo se llama esto verdad pues aquí está picadito aquí está el vinagre y este es la tripa yo la compré en una tienda mexicana pues pregunte y si me vendieron la libra vale 18 miren ahí está hasta el precio la libra la vamos a dejar de hacer a sacarla y a lavarla bien lavadita para hacer los choritos aquí está la tripa y aquí vamos a moler la carne en este proceso de oro lo vamos a moler las pimientas que van a llevar y estas son otras cosas bueno vamos a ver porque a veces de tantas cositas se le olvidan a uno las cosas algunas algunas que no verdad le vamos a echar como se llama comino pimienta negra orégano y y como que le dicen les voy a enseñar el bote mamá mía mire vamos a poner una cucharada de lo tengo en cómo se llama en cocción lo tengo así miren también pero como lo conseguí en polvo así como seco le vamos a poner seco el tornillo no se lo vamos a poner así me entienden entonces vamos a seguir con esto este es el orégano en la pimienta negra y el comino y este el tomillo ok ahí está también este aquí está el achiote el achiote que le vamos a poner unas dos cucharadas de achiote para que quede con sabor ok así es que estos son todos los ingredientes amigos espero que me acompañen en este vídeo verdad si les gusta o si les gustó mi vídeo dedito para arriba no se olviden suscribirse a mi canal cocinando con margolara que con amor yo haciéndoles otro vídeo aquí porque dios me ha dado fuerza y estamos aquí con salud gracias a dios esperemos ustedes también que estén bien vamos a hacer este proceso vamos a poner la carne acá en este procesador y lo vamos a licuar y bueno y sigamos verdad i i i Gracias. Le vamos a poner la pimienta negra, el tomillo, el orégano y la pimienta. Bueno, le va a poner ya. Dos cucharadas de achiote, ok, queda poquitito ya, le vamos a poner el tocino. Para que se vaya a ir moliendo la carne. Miren. Lo vamos a hacer en trocitos. Ok, bueno. Lo vamos a revolver para mover todo esto. Cuando ya esté molido esto, le vamos a poner todo, todo, como se llama, la hierba. Y se le va a poner ahí lo que es la menta. Se le va a poner la hierbabuena, el cilantro y lo demás, ok. Y vamos a poner la carne. Ok. 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 Miren cómo quedó la carne. bueno vamos a seguirlo moviendo ok le vamos a poner este chilito me sobró y por eso se lo estamos poniendo para que no se desperdice verdad le vamos a poner dos cucharaditas de esta pequeña de consomé de carne miren porque es de carne y como es carne la que estamos haciendo pues le vamos a poner de carne también aquí están las tosas que se van a destilar así para amarrar los chorizos miren miren como me va quedando la carne de bonita y vamos a seguir moliendo para que queden bien ricos todos chorizos miren ahí va con sus cebollines y bueno sigamos licuando moliéndolo verdad porque esta licuadora me sirve para todo cuando tú quieras hacer una una salpónica tú no quieres estar bien molida de la pierna tú contra la caja y así es que era gran que los pedazos y la licuadora acá la moler la moler después de todo ya le echas tus pimientas y hacer tu bolita y hacer tu o sea todo milagra entonces la licuadora y la licuadora es que vamos a ver este proceso amigos para ver como lo que hagan esto es muy hermoso este licuoso chorizo no le damos todo el procesimiento ¿por qué? porque licua ligero muy bien miren miren como lo licua la verdad que si muele muy rápido esta licuadora este procesador yo licuadora procesador les digo de todo porque yo aquí muelo salsa yo muelo chicharrón cuando hago pupusas y miren miren que bonito queda vamos a moler el último poquito y aquí le vamos a echar todo miren miren esta cosa vamos a poner todo estos chorizos van a quedar deliciosos amigos y más si tú lo dejas para otro día esto queda hasta el olor y el aroma que sale bien sabroso ¿ok? bueno y vamos a ponerle todo todo esto miren le vamos a poner el vinagre pero lo vamos a pasar en otra cosa más grande vamos a quitar el cilantro el apio el perro no sé cómo le dicen a esta cosa amigos por Dios la verdad miren y la hierbabuena que eso no debe de faltar en la comida ¿verdad? la hierbabuena donde son los anjos uy Dios mío así es que vamos a seguir licuando y esto lo vamos a revolver acá ahorita lo vamos a a revolver que queden sabrosos lo vamos a poner acá miren porque esta cosa es muy pequeña me gustaría que vieran le vamos a poner este le estamos poniendo de este vinagre miren esto es lo que le vamos a poner de vinagre de este le estamos poniendo de este vinagre le vamos a poner el apio la hierbabuena y le vamos a poner también el cilantro miren esto va a quedar delicioso amigos por Dios santo y le vamos a poner este aquí también este el tomate la cebolla ya picada miren y los chilitos aquí ok estos hermosos y deliciosos chorizos chorizos miren ahorita lo vamos a revolver pero vamos a miren lo vamos a ir tanteando de la sal porque que no se lo vaya a pasar de sal verdad miren la verdad que huele bien rico a pesar que no le hemos dado todavía hasta hasta más tarde lo vamos a hacer nomás estamos dejando que que todos los ingredientes verdad lo agarre la carne el marinado que se marine bien marinadita los chorizos y van a quedar deliciosos así es que acompañen mi amigo aquí en esto porque estos chorizos van a estar deliciosos miren aquí estamos haciéndole vamos a ponerlo acá miren vamos a bajar esto ya le pusimos dos cucharadas de consomé su tomillo el orégano y bueno miren miren como está quedando de rico aquí solo vamos a esperar que vamos a ver si le vamos a las tripas y ya lo vamos a poner pero esto le vamos a dejar que se marine bien marinadito que rico que rico así es que miren hay que esperar a que se marine bien bien amarinadito ok bueno vamos a seguirle y bueno miren esto viene en la tripita esta cosita viene en la tripita esto lo ponen por si tu no tienes otra cosa o puedes agarrar una botella o puedes agarrar un embudo y meterlo aquí y todo eso verdad pero como esto venía aquí en las tripitas en la bolsa de las tripas entonces vamos a usar esto vamos a ver que tal lo va para ir reempujando el chorizo nosotros acá va esto es de tener paciencia amigo miren aquí el choricito y vamos a ver si lo vamos poniendo colocándolo despacio despacio a modo de que vaya saliendo el chorizo para dentro miren vamos a hacer unos grandes y unos pequeños esto que estamos haciendo van a ser grandes y ahí vamos miren todo es teniendo paciencia para que mañana comas chorizos mira el vinagre le da sabor bastante a estos chorizos más si tu lo dejas para otro día más para que se conserve más más el sabor te quedan bien delicioso ahí vamos poquito a poquito pero ahí vamos miren ahí vamos amigos miren aquí vamos miren esto huele bien rico porque el vinagre le da un sabor bien sabroso miren ahí vamos apretando 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 pero ahí vamos miren de veras que yo pensé que esto se me iba a complicar pero no está bien porque aquí va uno miren despacio pero haciéndolo bien ¿verdad? así que aquí vamos amigos miren saluditos a todos los de Guatemala también Salvador ahí a mis paisanos como están van a ver este video mi familia también los suscriptores que tengo lo van a ver y van a querer pues este también intentar hacer chorizos ellos también pues que se vayan a mi página aquí en YouTube y ahí están que es lo que se le pone y todo miren aquí tenemos la tusita ya ya aquí está la tusita de maíz para ir amarrando los chorizos 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 muchos saluditos y abracitos a la larga distancia de ustedes también ¿verdad? miren aquí yo haciendo el chorizo yo muchachos miren esta cosa está pero súper bonita ajá ahí vamos ahí vamos miren haciendo el chorizo miren y yo lo aprieto así para que vaya bajando más la la comida miren miren ahí va quedando miren miren qué bonito qué bonito se dan cuenta a ver vamos a hacer pequeñitos así los pequeñitos y vamos a hacer un poquito más grande ajá aquí vamos miren poquito a poquito se dan cuenta ahí vamos en ese proceso en ese en las acuadras este es una licuadora miren es una licuadora ninja en ese procesador yo pues este la agarro para todo la agarro para hacer chicharrón para pupusas cuando quieras hacer albóndiga así como en en salsa solo muelo la carne la pido en la tienda no no la pido así también la puedes pedir molida verdad pero yo la traigo así y aquí la pongo a moler y miren que queda bonito porque ya le pones tú todos los la cebolla el chile todo lo que le quieres poner a la carne verdad esto lo vamos a hacer bien grande ok ahí vamos y lo vamos haciendo y yo haciendo el chorizo vamos a ir apretando más porque esto se pone durito ya no baja para abajo miren ahí vamos ahí vamos huele bien rico la verdad huele bien rico porque los ingredientes que tiene están bien sabrosos ya lo hice como a mediodía molí la carne y hasta ahorita los estoy haciendo porque porque quería que que las pimientas agarraran todo 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 el sabor a la carne y ahí vamos miren ahí vamos poquito a poquito miren yo pensé que esto me iba a costar demasiado amigos pero no miren ahí vamos apachurrando para abajo apachurrando para abajo para que darle más campo al que va cayendo aquí miren miren que bonito va quedando ahí vamos miren ay santo miren ahí vamos ve poquito a poquito así es que cuando ya estén listos los chorizos yo se los enseño amigos y para como han quedado de sabrosos y bonitos y mañana o ahorita después de cocer unos dos también si uno quiere cocer o freírse unos ahorita se pueden freír porque ya agarró el sabor la carne están bien deliciosos yo siento que van a quedar deliciosos porque miren pues huele bien sabroso la verdad se los digo que huele bien rico y vamos a apretar otra vez miren vamos a apretar otra vez estos van a ser más grandes amigos saluditos a todos que Dios me los bendiga cuídense mucho también ustedes y yo les deseo muchas bendiciones en todo momento también ustedes porque ustedes están conmigo en mis videos gracias por suscribirse gracias por verme mis videos por ustedes miren la verdad que tengo muchas muchas vistas también que me están viendo mis videos muchas gracias por esas personas esas personas que están viendo que Dios me las bendiga también y los que no se han suscrito a mi canal yo los invito a que se suscriban a mi canal cocinando como como algo la la cocina miren aquí vamos como la de miren amigo aquí vamos miren miren como nos quedando así pero vamos a seguir poniéndole más y vamos a hacer pequeñitos les dije chiquititos también bien y 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 Gracias. 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 Acompañado con frijolitos, un par de huevitos, miren. Bueno, les dije que iba a ser pequeños también, ya hicimos los pequeños, ahorita ya se los voy a enseñar. Ya casi estamos terminando de hacer estos chorizos. Llevan 3 libras de carne de res y una libra de carne de puerco y una bandejita así como de tocino. Ahí está en el video desde un principio. Y bueno, miren, aquí salen 2 chorizos todavía. Aquí está la trucita. Estos son más grandes que los otros, ya les voy a enseñar. Oh, yo creo que aquí están, miren, ve. Ya ven. Este salieron ya más grandes. Los vamos a amarrar así. Miren, si no tienen tusas ustedes, hay hilos también para que ustedes lo puedan amarrar con un hilo. Si no tienen tusas, da igual con un hilito. Pero como yo tengo tusas, con tusas los estoy haciendo, ¿verdad? Miren, le vamos a quitar este pedacito. Y todavía sobraron tusas, que estas tusas las voy a guardar para en otra vez ponerle, ¿verdad? Vamos a cortarle un pedacito, este pedacito que sobró. Ok, miren. Este pedacito se lo vamos a quitar. Vamos a ponerlo acá porque no se puede así. Miren cuánto salieron. Vamos a subir un poquito más. Miren qué chulo. Aquí están mis chorizos, miren. Chorizos. Estos son pequeñitos y estos son más grandes. Miren, miren qué chulos, miren qué chulos. Me han salido bien hermosos. Miren qué lindos. Más lindos van a estar cuando tengan una cacerola, miren. Miren qué chulada. Miren. Lo vamos a poner aquí juntos. Y bueno. Esto ha sido por ahora el video que les he traído. Muchas gracias por estar conmigo, por suscribirse y por estar aquí pendiente en mis videos que ha traído Margot Lara. Miren. Esta hermosura que he traído. Miren qué chulada, miren. Chorizo. Y un gran olor que despiden, amigos. Bien sabroso, miren. Qué chulada, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces, saluditos a todos. Muchas gracias por estar conmigo. Hasta el próximo video. Si Dios quiere, no se les olvide. Miren, dedito para arriba. Hasta pronto.